Me enteraron tres delincuentes a la noche, como a las once y media de la noche, y se hicieron tirar piso abajo, en la cocina, los llevaron para otra pieza, los encerraron, querían plata, querían joya. Entonces mi hijo estaba en la vuelta acá, en la casa del suegro, y vino, y entonces ahí se enfrentaron con los delincuentes. ¿En la calle? Ahí en la calle. Y él se disparó también, creo que iba en un herido, pero los otros dos, vieron como tres. ¿Los tres armados? Sí, los tres armados. Y uno saltó de acá, y él estaba arriba del techo, saltó por acá, y los vieron los vecinos. Y ahí es lo que iba pasando ahí, cuando mi hijo le cae la pistola, y ahí sí, cuando agarro la pistola, la agro la reglamentaria de mi hijo y le disparo. ¿Quemarró? Claro, quemarró. ¿No hubo nada para hacer? No, no, nada para hacer, nada. Pero cuando salimos, lo levantamos, no, no. ¿Qué ya tenía su hijo, señor? Veinticuatro años. ¿Hace poco que era policía? Hace un año, un año y medio, están las policías. Lo peor que puede pasar. Eso es lo peor que puede pasar. No hace un hijo, el único hijo varón, el más chico y todo. No hay un hijo. ¡Gracias!